Es el Sabro Rosete, El Cholo Campo, Huitlágua, Guimo de Mazariegos, 12 de septiembre, 5 de febrero. Totalmente el barrio. ¿Qué mensaje hará la ciudadanía? Simplemente el mensaje es, usos y costumbres. Nuestras tradiciones mercedarias jamás y nunca se van a perder. Se van a perder el día que nosotros estemos muertos, vendrán siquiera nuestros platólogos y nuestros hijos. No tienen por dios. ¡Viva! ¡Viva nuestra madre de Mercedes! ¡Gracias!